Corre per la banda una banda armada Armada per mafies ambientistes 22 cabrons se encenen en la grada La peña malhumorada Per que no entra el balonet La multitud anabals y Roma Pasión real, fidelidad, devota La soledad no es plata y guz y hermana Son gilipollas pero no masoca La multitud gol gol y gol tindra Dominiclar de choque y la pilota Y tú hacías la equipe equivocada Siempre perdén día de la marmota Corre per la banda una banda armada Armada per mafies ambientistes 22 cabrons se encenen en la grada La peña malhumorada Per que no entra el balonet Yo, que ensomiaba seleccionat Per entrar así no cal nota Que fácil pinten les coses Quan tenen sus cognoms tan llargs Tú, que et van dir Vas a ser un crack Te has quedat en cara de idiota Una partida mañada y un gol canta ¡Vámonos! Son dos isop y letal Punta desde el capital Tan frechita Y mañada va al partín Trinca Juan Carlos, trinca Félix Y algo a señalar a la lluna Pero mirem tot al di Y no sentagos, no leotrán Su majestad está aquí Por favor, lagi te encuentras el balonet Menje en profound Masque el毒 de la espetilla Y puedes ver Mi corazón es lo que no a alguien También tú vale la mejor Este evento contará Encontrar al сказал La terapia comillas O como el matrimonet ¡Gracias! ¡Gracias!